Como lo dijo Conado Histórica, acá estamos en la calle de pie movilizados en clases, en debates, en clases públicas, en esta fecha a 42 años de la noche de los lápices, en cercanías del día de los derechos del estudiante secundario que fue ayer, en el día del paro estudiantil aquí en Bahía Blanca, quería decir que me agrada mucho la visión que él le da a este tema. Él dice, miremos a estos jóvenes como militantes, miremoslos como chicos, chicas que tenían sueños, que tenían virtudes, que tenían defectos, que tenían gustos, que les gustaba ir a bailar, que les gustaba tomar mate, que les gustaba fumarse un porro o tomar alcohol, que eran como nosotros, como ustedes, que seguramente tendrían novio o tendrían novia, y dejemos por un lado de mirarlos como lamentablemente detenidos desaparecidos. Digo, es necesario, es menester, darle vida a los desaparecidos, darle vida, decir, efectivamente fueron militantes, dieron su vida por causas que hoy todavía estamos luchando. Entonces, creemos que hay que abandonar ese falso argumento de vivir de los desaparecidos. Démosle vida a los desaparecidos, démosles carne y hueso, démosles sueños, démosles abrazos, démosles olores, démosles sentimientos, démosles errores, démosles virtudes, démosles nombre, apellido, lugares. María Clara Sciocchini pisó muchas veces, entró por esta puerta, muchas veces, desde que ingresó al ciclo básico y desde que se fue a quinto año. Muchas veces ha transitado estas calles entre el 74 para atrás, de cuando ingresó al ciclo básico. Su papá era docente de la universidad, así que seguramente los que tenemos más de 40 años nos hemos cruzado con ella, sin quizás saber qué hacía ella, ¿no? O qué hacían esos jóvenes militantes. Y se convirtieron en historia. Pero bueno, hay que traerlos nuevamente a la vida. Elegí a esas dos jóvenes compañeras porque me interesaba contar la vida de dos adolescentes y de dos adolescentes mujeres. Y bueno, entonces vine a buscar dos o tres testimonios y junto a Miguel nos fuimos y al ser, no sé, las 11 de la noche había entrevistado a 10, 12 personas, me acuerdo. Y yo me vine con la idea de una chica militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la UES, pero de una militante de base. Yo pensé que María Clara era una militante de base. Y me fui con la certeza de que era una dirigente política. María Clara Cellcini era una dirigente política, muy comprometida con su tiempo. Ella fue consecuente hasta el final. Ella se va de Bahía Blanca en el año 75, en diciembre del 75, se va de Bahía Blanca a La Plata y cuenta una de sus amigas que estuvo dos meses clandestina en su casa, María Clara, que a todo esto María Clara se le presenta a esta amiga en una peluquería que ya estaba trabajando y se hace la boba, porque no le quería decir que quería estar clandestina en su casa, se hace la boba y le dice si le podía prestar el departamento un tiempo, obviamente compartiéndolo con su familia, porque tenía que estudiar tranquila. Y que dice que esta chica le dijo, sí, más vale, no hay problema, veníte a casa, estudiás tranquila. Y bueno, no, María Clara venía perseguida por la AAA. Ya habían allanado su casa, habían estado preguntando por ella en el edificio ahí de la calle Soler, con una foto de ella. Obviamente después el portero le dijo a él, a su mamá, en qué anda su hija, que vinieron unos matones a preguntar por ella. Y esta compañera cuenta que llegó un momento que, bueno, María Clara, presionada por la familia, porque ella no se quería ir de Bahía, ella decía que era fuerte en Bahía y que quería seguir con sus amigos y sus amigas y sus compañeras en Bahía, que no se quería ir a La Plata. Pero bueno, tuvo que irse y le dijo a su compañera, me voy a La Plata, pero me voy para seguir militando. Y que la compañera le dice, te estás yendo de acá perseguida, andá y guardate en La Plata. Le dice, no, 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 yo me voy a profundizar mi compromiso político. Así que María Clara desembarcó en diciembre del 75 a La Plata, nada más y nada menos a La Plata, en la boca del lobo, a militar, a seguir militando allí con la UES.